Aunque el huracán Irene se ha convertido en una tormenta tropical y se ha debilitado, sigue siendo una tormenta peligrosa. Y sus riesgos no han acabado, advirtió el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En una declaración, el presidente Obama indicó que, entre otras cosas, aún hay riesgos de inundaciones debido a las crecidas de los ríos por las lluvias traídas por Irene. Y más personas podrían quedarse sin electricidad, además de los 4.5 millones que ya han quedado sin el servicio en la costa este. Muchos estadounidenses todavía se encuentran en grave riesgo de apagones e inundaciones que podrían empezar en los próximos días debido a la crecida de los ríos. Así que quiero que la gente entienda que esto no ha terminado. Los esfuerzos de respuesta y la recuperación continúan. Las inundaciones como consecuencia de Irene afectaron algunas calles situadas a la orilla de Nueva York, pero la ciudad pareció salir bien librada de los peores temores de un desastre urbano. Extensos apagones, vidrios rotos en los edificios altos e inundaciones graves. Y aunque los vientos de Irene se debilitaron a 80 kilómetros por hora, muy por debajo de los 119 kilómetros por hora que lo hace en huracán, aún es enorme y poderoso y avanza con el doble de velocidad que el día anterior.